Hey amigos de TechCetera, ¿cómo están? Este es mi video final de la evaluación del Galaxy S10e uno de los nuevos dispositivos de Samsung de este año el hermanito menor de la familia de los Galaxy S10 y si ustedes me preguntan si han leído mi evaluación van a darse cuenta que para mí este es el mejor teléfono que ustedes se podrían comprar de esta familia entiendo que este teléfono, el S10 Plus es grande, es potente, puede ser súper sexy interesante para algunas personas pero creo que esta es la mejor compra posible y sin embargo este teléfono cuando ya estaba listo para darle una calificación de este podría ser el Galaxy S10 perfecto, me dio una sorpresa que no me gustó y es la siguiente, es el tema del reconocimiento facial si ustedes ven, este teléfono tiene reconocimiento facial en este momento el teléfono está bloqueado yo lo miro y él se desbloquea super fácil, super rápido algo a lo que yo vengo acostumbrado por el dispositivo que uso en mi día de hoy ahora voy a hacer exactamente lo mismo el teléfono está bloqueado pero le voy a mostrar una foto mía y lamentablemente con una sola foto el dispositivo se desbloquea si este fue un dispositivo de 100 dólares entiendo que pudiera tener esta calidad de errores pero la verdad me parece que en un dispositivo de alta gama no debería ser así lo peor de todo es que si yo entro y configuro con las opciones que vienen de fábrica el nuevo Galaxy S10 Plus con el tema del reconocimiento facial lo que van a notar es lo miro me reconoce se desbloquea y si hago exactamente lo mismo y utilizo la misma fotografía que tenía también se desbloquea y ahí es donde creo que Samsung comete un error craso es posible eliminar ese riesgo si en el S10 Plus pero lamentablemente no viene de fábrica y creo que para la gran mayoría de los usuarios que no saben cómo utilizar las opciones avanzadas de los dispositivos es un hueco gigante de seguridad y esa es la razón por la que no me atrevo a decir que el S10E es un error craso